La hermana Guadalupe, del Instituto del Verbo Encarnado, quien es misionera en Alepo, visitó la República Mexicana y explicó cómo se ha desarrollado el conflicto armado en Siria, en el que se ha involucrado el extranjero desde el principio. Lo que sube Siria desde hace seis años no es una guerra civil, como siguen insistiendo en llamar los medios, sino una invasión desde afuera. Cuando empezaron las primeras manifestaciones, las noticias que a nosotros no llegaban eran directas de nuestra gente, no de la tele. Y nos decían, han entrado grupos armados, son extranjeros, hablan otros dialectos. Allá cada país árabe tiene su parte de dialecto. Están provocando disturbios, asesinando gente, ya han descuartizado varios cristianos. Entonces, fíjense, persecución a los cristianos desde las primeras protestas, grupos terroristas. Porque hay grupos terroristas que están inventados por países muy importantes de la comunidad internacional, apoyados, por supuesto, por Arabia Saudita, por el guajabismo de Arabia Saudita. La misionera ejemplificó con varios testimonios la manera como se ha dado la persecución contra los cristianos y otros grupos religiosos durante la guerra en Siria, que ha durado ya seis años. Tiene esta mujer aquí, de un pueblo que se llama Rafa, que fue totalmente tomado por el Estado Islámico al comienzo del conflicto. Esta mujer cristiana, atada a la columna para que todo el que pase la golpee, hasta que ella pide a convertirse al Islam, y no lo pide, se muere ahí. Y eso realmente de lo más suave lo puede mostrar, porque allá hay decapitaciones entre los cristianos, cristeros crucificados, atrocidades que no se pican nunca. Niños crucificados por ser cristianos. O enterrados vivos a la vista de su mamá, por ser cristianos. No obstante lo dramático de haber sido sitiada en la ciudad de Alepo por años, y de haber sido tomada casi la mitad por los terroristas, fue recuperada en diciembre pasado. Fíjense que impresionante, fueron días de batallas muy fuertes, de combates tremendos entre el ejército nacional y el apoyo de Rusia contra los rebeldes. Pero la batalla definitiva, la batalla definitiva que definió, digamos, la situación y que nos logró sacar, fue el 12 de diciembre, día de nuestra señora de Guadalupe. Ella había llegado un tiempo antes a Alepo. La mandaron los mexicanos de aquí. Y los que la mandaron me dijeron, la Virgen de Guadalupe tiene que estar allá en Alepo, porque ella va a proteger y liberar a sus hijos. Unos días después, el 12 de diciembre, en su fiesta, se libra la batalla que definitivamente libera a Alepo. Pero claro, todo esto no nos llega por los medios. Por eso la alegría de la gente, el agradecimiento. Yo estuve allí en febrero y no para más decirme, por favor, que yo puedo andar tanto de aquí para allá en Occidente, hacerles saber a todos que están agradecidos por las oraciones, porque lo consideran un milagro de la oración.